Música Bienvenidos a este micro deportivo para hablar en primer lugar acerca de la muy buena convocatoria que tuvo este llamado que hizo el fútbol universitario para conformar un equipo de cara a los Juegos Universitarios Regionales. Esta primera convocatoria se desarrolló en la jornada de ayer jueves y dialogamos con Fernando Pincini que este balance trazaba. Un balance muy positivo, muy contento por la convocatoria, por la participación que han tenido los alumnos de la universidad predispuestos a la prueba. Hubo mucha cantidad, hubo 35 alumnos en la prueba, que sería una preselección para integrar el plantel para el selectivo del JUR. Y hay de todo, hay de acá de la ciudad, hay de la región y hay de otros lados, de otras localidades. Por ejemplo hay gente de Jujuy, de Salta, de Córdoba. Es muy importante, me dejaron una impresión muy buena por la convocatoria, por la predisposición. Muy contento, estoy por eso. Hicimos una difusión en poquitos días, en tres días y bueno, tuvimos una convocatoria importante. El trabajo sigue de la siguiente manera, la semana que viene, martes y jueves, terminamos con las pruebas. Decidimos hacer tres días de pruebas para que los chicos tengan una participación y tengan la posibilidad de mostrarse tres días. Porque por ahí, por lo general una sola, por ahí están nerviosos o ansiosos y eso es un factor importante para su desarrollo en el deporte. Entonces consideramos que había que hacer dos días más, el martes y el jueves de la semana que viene, en el mismo horario y en el mismo lugar. Con relación a qué siento yo, es un orgullo para mí, principalmente es un orgullo trabajar acá en la universidad, en la dirección de deporte. Y es un orgullo para mí estar como docente de la disciplina de fútbol que va a jugar los JUR. Es muy importante para mí esto. Es la primera vez que tengo el placer de estar como docente. Lo he hecho como alumno, es jugado. Como alumno, bueno, ahora me toca estar como docente. Y es muy importante y lo tomo con mucha responsabilidad. Fernando Pincini, profesor del fútbol universitario, comentando un primer balance, haciendo un primer balance y comentando acerca de cómo se está conformando este equipo y cómo se trabajará de cara a finales de octubre para estos Juegos Universitarios Regionales que tendrán sede aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En lo que refiere al futsal, recordamos que esta noche se disputarán los partidos de ida de semifinales en el campus de la universidad, concretamente en el gimnasio mayor. Y desde las 20 y 30 por el partido de ida, Universidad B se enfrentará a estudiantes. Así que la invitación hecha para llegarse a cerrar la semana aquí en el campus universitario y disfrutar del futsal, del torneo oficial que organiza la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Esto ha sido todo por ahora, pero en instante volvemos con más información del fútbol masculino, fútbol femenino. También tenemos handball y hockey para compartir para este fin de semana. ¡Gracias! 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 Gracias.